Tiene alguien performance 10 watts pa'n naman to Andan mo 10 watts 10 watts Naka 0-g y el trabajo de la vida es la performance de T6 yun o T5 me acuerdo con la performance de T6 yun o T5 no me hagas la video de la performance no me hagas la video ¿E? ¿Dónde está el encarador? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Balik! ¡100! ¡Fade! ¡Performa en el clíper! ¡Fade! ¡Makaka-prongy! ¡Up! ¡Ontil! ¡Suscríbete! 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 Para mablend na maganda-ganga ¡Habalik! 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 ¡Suscríbete! ¡Habalik! 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 yon 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 performance yon 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 Gracias por ver el video.